En el episodio anterior recorrí junto a mis amigos blogueros las calles de Coyoacán, sus quesadillas, el museo de Frida Kahlo, la casa de León Trotsky y comimos delicioso en los danzantes. Bueno, llegó el momento de despedirnos de Coyoacán, viajeros, pero vamos a regresar la noche porque les tengo una sorpresa y ahorita lo que vamos a hacer es vamos a caminar hacia otro barrio, otra delegación, que de hecho, así como Coyoacán, hace mucho también era otro pueblito cercano a la ciudad. Oigan, yo la verdad, bien ilusos, pensamos que podíamos ir caminando desde Coyoacán hasta San Ángel, lo cual se podría hacer, pero tardó hace unos 40 minutos y se nos está yendo la luz del día, entonces agarramos un Uber, Jesús, mi amigo Jesús, nos está llevando, la verdad, aquí en México conviene mucho que tomen Uber, la verdad, funciona muy bien, es barato, hay muchos y me gusta, Uber no patrocina este momento que les estoy diciendo, simplemente se los comparto, les doy el consejo, hay que aclarar porque, bueno, ya estamos llegando. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Adiós. Coyoacán, queridos, hemos llegado a San Ángel, concretamente hoy es sábado, entonces los sábados se pone un bazar artístico aquí en este jardín que les pongo aquí el nombre y vale mucho la pena que vengan, ya estamos llegando, ya está atardeciendo, entonces en un rato ya lo van a levantar, vamos a ver qué alcanzamos a mostrarles, pero es muy bonito y aparte San Ángel es precioso. Por ahí está el Museo de Carmen, que si vienen a San Ángel vale mucho la pena que lo vayan a ver, yo hoy no vamos ahí, pero he ido y me gusta mucho. Viajeros, el bazar se pone todos los sábados, el sábado es el día bueno donde están los pintores y todos los puestos, el domingo hay todavía algunos puestos que se ponen, pero así grande, grande, grande son los sábados y si quieren a los pintores, esos mismos pintores que se ponen aquí los sábados, los domingos están en el Jardín del Arte en Sullivan. ¿Qué dices, Victoria? Es que estoy anonadada con esto, maravilloso. Mira, te puedes llevar arte para Chile. ¿Me dejarán pasar eso? Así como, quiero el cuadro más grande. Oigan, viajeros, pasó algo milagroso. ¿Qué pasó? Que encontramos un cuadro de Lloret, del sitio donde vivimos, de Lloret de Mar. ¿Cuántos kilómetros estamos de España? Miles. Encontrar aquí un cuadro hecho por el abuelo del chico que se lo vendió a la propietaria de la tienda. Esa es señal de que México los quiere. Que tenemos que venirnos a vivir aquí. Una de las cosas más increíbles de turistear por las calles de mi ciudad con amigos extranjeros, es redescubrir las maravillas de mi país a través de sus ojos. Quiero una calavera. ¿Todo quieres, Victoria? No, mira que yo. Magia hecha artesanía. Es que aparte la frase. La Catrina. Es pequeña, sí. Pero mira esa. Qué glamour. Mira, esto es el lado de garrafa esto. Hay de queso, tamarindo, coco, vainilla, higo, maracuyá, mamey, fresa. ¿Cuánto cuestan? 15, 20, 25, 30. Ah, yo quiero unos de 20. ¿Cuál es el más popular? Mamey. ¿Mamey? O higo. ¿Y se combina? Mamey con higo. Vamos a ver. Estos son los de garrafa, ¿no? Exacto. Uy, qué delísimo. Muchas gracias. Yo quiero uno de 15 de coco. ¿Qué tal el helado? Buenísimo. Buenísimo. ¿Helado de? Garrafa. Garrafa. De coco. 15 pesos. Nada, ni un dólar. Este, que es de mamey con higo, está, no tiene abuela. Pero ahora le han hecho más gordo. Se compró uno doble. ¡Gordos por el mundo! Después del trekking de hoy. Miren, ya Victoria se está probando muchas cosas. Depende, depende cómo te quede. No, te favorece, ve. No te creo. Jamás me hubiese ocurrido. Esta me encanta, me encanta. Esta es la mejor. Oigan, viajeros, quiero decirles que si algún día conocen a Victoria, huyan. Es un peligro. Es un peligro. Se mete a todas las tiendas. Quiere comprar todo absolutamente. Ya se compró unas toallas que no puede usar porque son demasiado bonitas. Y me las va a regalar. No, no me quejo. Eres muy linda. Victoria. Se llama Nutri Traveler nada más por decir, ¿por qué ha comido? Déjenme decir. Miren, viajeros, para los fanáticos del Día de Muertos, está esta tienda que se llama Día de Muertos Store. Y todos los productos son de inspiración de Día de Muertos. Miren estos mantelitos, que son como si fueran papel picado, pero están hechos de fieltro para la mesa. Estos para los vasos, miren. Increíbles, me encantan. Y luego, miren estas. Son de madera. Catrinas, catrinas, calaveras, de todo tipo. Miren, hasta ahí huicholes. Wow, hasta está espectacular. Arte huichol. Esto toma muchísimo tiempo hacerlo. Ya perdimos a Victoria, está comprando todo con pulsera. Pero enseña, enseña la bolsa que compró. Aquí está. ¿Y dónde se hace este tejido? En Chiapas. Está con descuento, yo por eso te compré. Muy bien, muy buena compra. Gracias por apoyar las artesanías de mi país. Yo estoy apoyando el turismo y estoy apoyando las compras y el consumismo de este país. Me encanta México. Oigan, viajeros, nuestra última cena, nuestra última comida del día que hemos tragado todo el día, los traje a comer tacos. Y es complicado elegir una taquería en la Ciudad de México porque hay muchas y todo el mundo tiene su favorita. Entonces seguramente les digo que las traje a esta y alguien va a poner en los comentarios No, es que está mejor la otra. Así son. Pero a mí me gusta esta. Esta muy buena se llama Taquearte y hay varias en todas partes de la ciudad. Miren, viajeros, esto se llama chicharrón de queso y es como la costra del queso. Es una deliciosura, miren. Se rompe así. Vanessa, ¿qué pediste? Tacos al pastor. Muy bien. ¿Qué? Sin piña. Sin piña. Yo también, lo mismo. Esta salsa es la no picante. Es la que no pica. Acuérdense que pica dos veces, ¿eh? Esto es lo que yo me pedí y se llama güero, que es un burrito al pastor con guacamole. Mira, mira, mira esto. eso ya que hago ahora y lo muerdes gusta todo cabe en un taco todo cabe en un taco y limón le puede tener echar limoncito empanzonados hemos terminado casi terminamos esta noche victoria y yo nos vamos a ir a un lugar muy especial para cerrar esta noche muy diferente a lo que han visto en este capítulo y nos despedimos de los viajeros callejeros que ha sido de verdad un enorme placer un gusto la verdad comieron rico genial que les vaya muy bien su viaje por méxico y disfruten mucho mi país muchísimas gracias como enrico y cuéntenselo al mundo oigan viajeros les tenemos una sorpresa para cerrar la noche tenemos una locura catarsis comienza ahora catarsis es un espectáculo completamente en vivo que nos lleva por un viaje a través del rock en inglés de las últimas décadas sumergidos en un submundo donde los humanos buscan su propia identidad el talento de los bailarines músicos y cantantes nos lleva a través de casi tres horas de energía ininterrumpida por el soundtrack de nuestras vidas no es ni siquiera necesario ser amante del rock para disfrutar en el lugar se sirve alcohol y comida lo que lo convierte en un plan nocturno perfecto les dejo una probadita del espectáculo para que se animen a verlo vale muchísimo la pena no es ni siquiera Viajeros, ya salimos Estuvo increíble El show me encantó Neta, está increíble Una energía, felicidades a todo el elenco A los cantantes, a los bailarines Qué energía, qué manera No puedo ni hablar Hice mi catarsis, te juro, estoy todo ronco Me encantó, viernes y sábados Vale muchísimo la pena Catarsis ¿Les gustó? Hasta David Freeman se coló Gus Nutritraveler Gracias, espero que les haya gustado el video Comenten todo lo que quieran, ya no puedo ni hablar Ya no puedo ni hablar